Te imaginas que este mundo es un mundo tan pequeño como una célula perdida en un cuerpo gigantesco Te imaginas que ese cuerpo está dentro de otro mundo infinitamente grande dentro de quien sabe dónde y no habrá ninguna parte no suficientemente alta para poder, poder mirarte dentro de tu mundo tan pequeño Todo esto lo soñé cuando vi tu camiseta la de las muñecas rusas justo después de la fiesta y si todo, todo esto no es un sueño y todo es cierto los problemas importantes ya parecen más pequeños Los problemas importantes ya parecen menos grandes y si todo, todo esto no es un sueño y todo, todo esto no es un sueño y todo